Natalia Urtano, que linda estrella Mi dulzura en tu sonrisa y en tu mirada Ternura y lluvia de amor, prisionera A ti te tienes, y sin salida Entre paredes sin flor, princesa de un cuento de hadas No quiero que seas, quisiera que fueras la reina De mi realidad, comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas, mas tu alma te grita Atormentada que quiere volar, yo también tengo El alma destrozada, y el corazón dolido Por falta del cariño, que tu me puedes brindar Tu vida esta cercana, y aun quedan dos caminos El que tomes tu conmigo, y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre, nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre, nuestro camino al andar ¡Muyo hombre! ¡Muyo hombre! ¡Muyo hígado! ¡Muyo hígado! Rochil y Víctor Piciotti, en Cali Aventuras, las he tenido Pero contigo, no debo pensar igual Tu inocencia, es algo lindo Y tus principios, yo no los debo cambiar Princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido, por falta del cariño Que tu me puedes brindar Tu vida esta cercana, y aun quedan dos caminos El que tomes tú conmigo, el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre, nuestro camino al andar No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre, nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella